El video es el que se llama New Spider New Spider ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿No va a estar bien? Si te espero con la música ¿Ya? ¿Ya hay música? Ok New Spider ¡Venga, no! ¡Venga, no! 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 ¿Cómo es el video? ¿Qué es el video? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el video? Todo se terminó, siempre soy honesto, al final de cuentas yo los extermino Pues nadie puede decir que yo puedo fluir, si por la droga vas a vivir en corto vas a morir Porque no tienes nada de lo que vas a hablar, si vienes conmigo dices que me vas a desmantar No sabes empujear un micrófono, por eso te digo que yo en esto voy a ser tu psicólogo Vas a ser mi psicólogo, ay que pinche tierno, neta ahorita pura rima de infierno No puedes competir contra estos tilos maestro, te voy a dar aquí un par de clases en este momento Niño chaqueto contra los pinches pendejos, neta ahorita los, yo los mato En esto neta ahorita los descarto, soy pinche a la verga, te crees chaval Y es que en esto tengo aquel rostro, me quedo como un hito, hoy en día con esto yo me quedo ya muy rico Con esto los vengo a dejar ya definidos, comencemos los trangoteseros contra los tres cerditos Y el tiempo es para mí que ya es la realidad, hoy en día con este talento nos voy a acabar Y es de tantas veces la luna que su mente está en brase, hace todo lo que más se pasa y te creas en el viaje Me quedé en el viaje, eso yo quisiera ser mi hermana, la vida no es como yo quisiera Y te hace una persona guerrera, y te hace en esto tener la cerradura bien puesta Para que no pase el bozo a robar tu alma enferma Rosa, no vas a captar de lo que hablo, te voy a sacar como puerco del estrago Que si eres directamente del infierno, que pendejo, si yo le quemo las patas al diablo Hey idiota, sabes que esto es un ocho, simplemente no puedes conmigo, te descocho Te hice un hongo alucinógeno de cadena, no mames, y se ve que eres bien pinche marihuana Eso no destaca, ya sabes que aquí te quedaba la estaca, la barca, y esto es donde me te paga Mira que tu estilo pues es de porcelana, y que digamos, te digo, se repana en corto Te voy a bajar de tus alas Es lo que siento, tip pop, tip pop, tip pop, se rega mi mensaje Tengo cabeza, la rima, se empieza a resaltar la cama con buenos sonidos Recargo, tendida, flejito, feito, rápida, la disco Del escenario, con micro, la mano, de rama, cultura, cultura, su por la altura Nos da curva, se escucha, nos da curva y se escucha Hoy tengo tantas ganas de abrir la caja Que he mantenido cerrada por el paso de este tiempo Historias, buenos ratos, noches largas, firmas chulas Acompañando de todos mis neros sobre el concreto Cámara, vamos a iniciar con este show directamente desde Monterrey Para toda la banda de Loguets, La Xcala Quiero escuchar un ruido para Hachomodo Gracias, vamos a empezar este show ¿Quieres jugarte en juego, truego, cómo lo defines? Hasta tienen más inteligencia que tú los delfines Ese niño desde aquellos que nacieron con la torta bajo el brazo Que de sus padres recibieron un beso, un abrazo Todo era solo golpes y regaños Y fue almacenando odio y rencor todos estos años Aún recuerda a los palizas que le traban Se animaba en un rincón mientras sus lágrimas secaban Yo sé que esto no funcionará más a los dos No, ya, ya no Tal vez me arrepienta de lo que hoy estoy diciendo Pero el corazón repiente y siento que me estoy muriendo El rap es mi gusto Y me importa un dedo si le causas tu disgusto Lo siento vecina Esto va a sonar hasta que duerme la bocina Sabotajurbano, sabotajurbano Sabotajurbano, sabotajurbano Acércate mi hermano y levanta las putas manos Sabotajurbano, sabotajurbano Como de cualquier hijo Mi opinión inactual y cualquier padre El hijo quiere vivir, se lo escribe Y en los cuales yo no lo mismo no es suerte de sus padres Perdóname mamá, solo traigo decepciones Y nunca nos hice escuela, siempre tarde llego a casa Y me perdí en los excesos Esto no es un abuso, sino un experimento Yo no soy el mejor y tampoco quiero serlo Y si estos objetivos para mí son una pérdida de tiempo Los errores cuestan, tú lo debes de saber ¿Cómo se la están pasando cabrones? Quiero ver este pinche ruido cabrones Ya, ya, ya ¿Cómo está? Unión Hip Hop Cabrones Mi pro es una flor De mucho olor Molto color Entro en calor Hey, perro de guerra Vendo municiones verbales a cualquiera Espera Me vuelve áspero Todo el vapor de mi hierba Lo aspiro Plas, bala sobre biches Yo le güey Que pues Debo obedecer A mi niña rima A este el amanecer Lo hago por instinto A punto con mi hierba Desde un risco De un pase cilindrico Que me deje anédrico Me quité la tachicardia Tardía Yo sabía Que ese gallo relacar Me podía Es mi marihuana Plata sana Que me secará la baba Darle juego en la sabana Un sábado Por favor Yeah, yeah Un ruido para mi DJ cabrones El DJ está en la casa Cabrones Yeah, yeah, yeah Skrrr Esta rola se llama Por escuchar cabrones Esa mano arriba Tengo las constelaciones estelares Grabadas de mi cuerpo Para lunares No hay altares Ni malabares Solo nadar Entre calamares Sin que me denga el hambre Pásame el agua Y para omitir los malestares Nunca encontré Lo que yo necesite Mi sala De menesteres No por tu interés Digo repartiendo La mejor que tal El mundo ves En letras Esto es verdad En hierba Es literal En feelings Es visceral Con daño Colateral El punto G De la promiscuidad Descuida Flota Muy natural Ya que la naturaleza Corrompe al hombre Lo hace correr No sabe por qué Ni sabe dónde Quiero ver a todos Con las manos En el aire Quiero ver a todos Con las manos En el aire Quiero ver a todos Con las manos En el aire Si tienes que no traje Me da que me contraide Quiero escucharlo Pa' todos que digan Quiero escucharlo Quiero escucharlo Pa' todos que digan Quiero escucharlo Pa' todos que digan Quiero escucharlo Pa' todos que digan Quiero escucharlo Levanta las manos Si te gusta el real Habla de calle Y de calle Ellos nada saben Te contradicen Y maldicen Las bodas que salen De fe del público Será mejor que pose Se la dan de huevos Y después de los que tosen Un consejo No nombres Si no conoces Haciendo ruido Por las calles Soy secreto Voces Desde que esquina La frecuencia Con más potencia Tranquila la conciencia Porque no soy apariencia Desde Hidalgo Te muestro lo que valgo Respeta la escena Se ilusionan de mentiras De locura Dicen más de lo que cansan Hablan de unidad Y son ellos Los de la plaza Con altos amistades Y miles de huertantes Dicen ser reales Es que importa Para millones Que no se sacan a la casa Con la esquina Seguen vista Anotando más calazas Hasta lloran Mis mentiras Dentro de tus máscaras Solo dos por las palacias Y de tu distancia Necesite competencia